Cocuaguita en donde es Coronel Raúl Cabeza o Iquema Pérez Jora. Luego de concluida la audiencia cautelar del Teniente Coronel Raúl Cabeza Pantojas, fue trasladado de manera inmediata al penal de Palma Sola. Esta audiencia que se desarrolló en el piso 13 en el Juzgado Tercero Anticorrupción del Palacio de Justicia, la cual duró aproximadamente cinco horas. El director de régimen penitenciario nos explica cuál es la situación actual del Teniente Coronel Cabezas. Aproximadamente a las siete y media, ocho de la noche, ingresó la persona privada de libertad que hace mención. Se encuentra en este distinto penitenciario. El día de ayer, en horas de la noche, se le explica el procedimiento, los derechos y deberes y obligaciones que existen como privada de libertad. Y en este momento, en horas de la mañana, se va a proceder a hacer una verificación de su estado de salud, la situación psicológica y social, para cumplir el protocolo y activar de COVID, sabiendo que estamos en una era y en una situación de COVID, y de los privados de libertad que ingresen a los sitios penitenciarios deben cumplir este procedimiento. Y de manera inmediata, una vez cumplido el procedimiento, las visitas, teniendo en cuenta que es un derecho y está contemplado en la ley 2298 como un acceso, son ilimitadas. O sea, cualquier privada de libertad, en el momento que entra en el centro penitenciario, tiene el derecho a la visita, también con las restricciones que existen en este penal, de los números de carnel, la prueba COVID, la vacuna, y los días que se tienen programados en este centro penitenciario. No existe la posibilidad de que ningún privada de libertad tenga el no acceso a su abogado y a su visita. Policía Bolívar Nareta Ollaba